vamos argentina carajón vamos tenemos que ganar fecha 16 argentina colombia estadio mario alberto kempes córdoba argentina vamos argentina mira vamos Argentina vamos Argentina Argentina-Colombia señores 0-0 fecha 16 no juega Depol no juega Messi no juega Paredes no juega Otamendi bien carajo vamos ahí vamos ahí bien ahí vamos vamos bien bien saque vamos saque si quiere ganar vamos saque si quiere ganar vamos bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí trabe trabe fuerte vamos 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 que esto es Argentina carajo y pone huevo aparte de corazón acá huevo 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 para jugar al fútbol se necesita huevo carajo huevo bien 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 está jugando bien ni marido está jugando bien, está sentando bien en la selección, hoy por hoy es titular indiscutido que Messi no está jugando está agarrando la batuta hoy es capitán muy buenos partidos está teniendo Fide 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 salgan de ahí sacalo de ahí sacalo de ahí bien, pesela, carajo vamos, pesela, vamos toca el papo a la derecha toca el papo a la derecha que sale jugando solito bien, papo así se juega, papi papá, papá papá, papá los equipos sudamericanos juegan fuerte en el medio de la cancha hay que poner pierna el viejo no, hermano ¿qué cobra? ¿qué cobra? dale, brazuca ah, ya te jodé, viejo dale uy, qué hermoso pase 30 metros fácil al pie bien, Ocampo bien, 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 bien carajo bien, bien buena distribución papá bien, bien esa es la bronca que me da carajo cuantro pase bien no pueden dar vamos, fío uy, la cosa es así, loco así bien, fío bien, bien bien, fío donde vos ves el hueco para pegarle la tiene que pegar, hermano vamos, vamos Argentina vamos, vamos a ganar que está barra quilomera nos te deja nos te deja dale, está vamos Argentina vamos, vamos a ganar que está barra quilomera no te deja nos te deja dale, está vamos Argentina 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 y ya lo ve y ya lo ve el que no salta es un inglés y ya lo ve y ya lo ve el que no salta es un inglés bien, cuti bien, cuti bien, ocampo carajo ahí así se juega hermano tac, tac ¿entendés? pase corto bien preciso los pases cortos bien precisos son más ¿me entendés? son más prolijos y se toca más viejo como lo voy a hacer como lo voy a hacer como lo voy a hacer en chale Argentina vago y atorrante como lo voy a hacer como lo voy a hacer si esta hinchada tiene aguante como lo voy a hacer como lo voy a hacer argento vago y atorrante ¿vale? bien bien bien, bien, papu, bien, papu, bien toca la dismaría que está solito toca la dismaría que está solito dale, 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 toca la dismaría que está solito dale bien, falta, carajo, bien, falta vamos ahí, tiro libre para Argentina vamos, pegale vos, Fideon que le pegue dismaría, loco salí de ahí, correte de ahí pegale vos, Fideon, dale pegale vos, viejo que pelota hermosa bien el arquero como era que se llama el arquero muy bueno el arquero este este es el arquero suplente de Colombia mejor que el titular buen futuro tiene este, ojo que se llama el arquero suplente de Colombia Vamos ahí, carajo, saque si quiere ganar, saque si quiere ganar, salgan de ahí atrás viejo, salgan de ahí atrás que este equipo colombiano tiene buen juego, son rápidos, son duros, mitad de cancha, y son sudamericanos, ahí que tienen un juego así, rígido, con algunos buenos pies. ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo, vamos a Argentina! Bien Lautaro. Golazo, bien Lautaro Bien, bien, bien Bien, ahí tiene que estar un 9 Carajo, ahí Qué jugador este es Lautaro Martínez Loco Aprovechando la situación Perfecto Vamos, carajo Bien, Argentina Bien, Lautaro Martínez Vamos, vamos, Lautaro Martínez Vamos, vamos, Argentina Vamos, Argentina ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Un argento vago y atorrate ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si esta hinchada tiene aguante ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Soy argento vago y atorrate Argentina, Argentina, Argentina El que no salta es un inglés 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 Argentina, 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 Argentina Bien, bien, bien Está jugando bien este tipo Me está gustando cómo juega No está No está Paredes No está Messi No está jugando Tamendi No está jugando Depol Ojo, eh Ojo, eh 4 o 5 jugadores Faltan clave la base Y gana igual este equipo Gana, 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 gana Juega lindo y gana Vamos, Argentina Salga de ahí si quiere ganar Saque, saque Juega con el papu, hermano Eso, ahí Tac, tac Ese toque en el medio de la cancha Sirve, va Bien, Dibu Bien Vamos, Dibu Me parece que Argentina encontró al arquero Con este muchacho Este muchacho va a tener un buen mundial Argentina va a tener un buen mundial Muy buen mundial Va a llegar muy lejos Eh, aguate Y que yo sea vigilante No me lo voy a hacer Como no voy a hacer Como no voy a hacer Soy Argento Va voy a tu rato Argentina Saque si quiere ganar Saque si quiere ganar Vamos, Argentina Saque, saque, saque Eso Me gusta cuando salen jugando de abajo El Dibu Ahí está ¿Vamos a entender? Pesela Juega con el papu Ocampo Para el toque en el medio de la cancha Di María arranca de tres cuartos para adelante Ganan 1 a 0 Argentina Contra Colombia Estadio Mario Alberto Quepez Córdoba Argentina Fecha 16 de las eliminatorias Sudamericanas de fútbol Para el mundial de Qatar 2022 Que se jugará pronto En el mes de noviembre Diciembre Mucho calor para un mundial Pero Vamos que va Vamos que va Vamos que va Argentina va Bien posicionada Porque Está teniendo una muy buena eliminatoria Creo que Brasil empató Y se deben estar llevando Un punto Dos puntos de ventaja Más no Entre Argentina Y Brasil Van primero y segundo Así que Va como cabeza de serie Seguro Tiene mucho que ver el puntaje Vamos Vamos carajo Mueva Vamos Vamos Mueva Mueva Que no se me quede dormido Señor Argentina 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 Soy 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 Argento Agua Turrante Bien Ocampo Saque Vamos Luca Vamos Luca Vamos Vamos Que termina El primer tiempo Vamos Vamos Que termina un primer tiempo, buen primer tiempo más que bueno más que aceptable aceptablísimo con un Di María que cuando arranca enchufado es imparable el Paco Gómez con muy buena pata tirando pases de 30 a 40 metros al pie el pecho con un arquero concentradísimo Argentina le está ganando 1 a 0 a Colombia esto es una reacción de El Mundo Según Lupa YouTube El Mundo Según Lupa Instagram reaccionamos así reacciona un hincha en una casa en Argentina cuando juega su selección hoy nos toca Argentina-Colombia y esto es una breve pasada por el primer tiempo de una Argentina que está imparable vamos Argentina carajo creo que la próxima parada va a ser Venezuela fecha 17 ya faltan 2 3 fechitas ahí estamos terminando ya está creo que faltan 2 fechas más y ya está les mando un beso grande reaccionando Argentina-Colombia El Mundo Según Lupa desde Buenos Aires República Argentina aguante el Mundo Según Lupa y la Mundo Según Lupa